Os voy a explicar un poco el presente de los resultados en nuestra subdirección y el futuro precisamente de todo el trabajo que hemos estado haciendo en los bloques de dirección y ejecución a lo largo de los últimos años. En este apartado de resultados, como os comentaba Jorge Parra, el nuevo modelo FQM le da una gran importancia a este último bloque de resultados y les centra en dos criterios. En el de percepción de los grupos de interés clave para nuestra organización en el que llevamos trabajando sobre todo bastantes años ya con lo que es captar la percepción de los clientes de un segmento muy claro de nuestros clientes que son los usuarios. Fundamentalmente los usuarios de sala, a través de las encuestas que se realizan a los usuarios de sala, también de las encuestas del proyecto de autocopias o incluso a través de las encuestas que se realizan en muchos centros a los visitantes de las visitas guiadas. También se ha estado trabajando en una forma de captación de las expectativas y de la percepción que tienen nuestros clientes a través de pares que son clientes online, ya no son presenciales. También en eso hemos estado trabajando e incluso se han creado unas encuestas ad hoc para un concreto segmento de población con motivo del proyecto europeo de tesoros digitales, que son las encuestas destinadas a los mayores de 60 años, de acuerdo, a los silver users. Entonces, en todo esto sí que hemos estado trabajando, pero sí que es verdad que vamos a seguir trabajando no sólo para captar las expectativas y la experiencia que tienen nuestros clientes con la organización, también estamos trabajando en captar información de las personas de nuestra organización. ¿Cómo se sienten ellos trabajando en nuestra organización? La forma de captar su talento, de evitar esa fuga de genios que tenemos, desgraciadamente. Entonces, en todo eso estamos trabajando y yo creo que los siguientes pasos van a tener que ir en esa línea. Lo mismo que tenemos que captar también y adelantarnos a las necesidades que puedan tener otros grupos de interés clave, como es la sociedad, como es nuestros reguladores, inversores, nuestros socios. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero tenemos ya mucho hecho y eso es muy importante de cara a que la sociedad nos vea y no seamos tan invisibles para la sociedad. ¿De acuerdo? Luego, el otro criterio que se engloba dentro de este bloque, que sería el de rendimiento estratégico y operativo, pues en nuestra organización lo hemos centrado en la planificación y la implantación del cuadro de mando integral. Llevamos trabajando muchos años, desde el año 2017 ya, en el modelo de cuadro de mando integral de nuestra subdirección general de archivos estatales. Empezamos en el año 2017, yo he estado coordinando durante estos años junto con grandes compañeros como Ricard, como Fernando Ransán, como Pepi, algunos compañeros que ya no están en la organización, como Conchi. En esta implantación y nosotros en un principio pensamos que iba a ser algo muy sencillo, pero llevamos ya cinco años con ellos y seguimos con ello. Y bueno, partíamos de crear un mapa estratégico de la subdirección. Ahí establecimos 107 indicadores, que ahora nos parece una auténtica barbaridad. Con el paso de los años y con la experiencia, pues estuvimos haciendo pruebas piloto, fuimos reduciendo ese número a 84, porque nos dimos cuenta que no todos éramos capaces, todos los indicadores que nos habíamos planteado, éramos capaces de extraer una información y que esa información fuera relevante para la organización. Porque la filosofía del cuadro de mando integral es básicamente crear un mapa estratégico, saber hacia dónde va la subdirección, hacia dónde queremos que vaya nuestra organización, poder medir la forma de realizar ese objetivo. También tenemos que ver qué acciones tenemos que tomar para conseguir esos objetivos, analizar si lo estamos cumpliendo y alinear los recursos que necesitemos para conseguirlo. Y una vez que hagamos ese seguimiento, que en nuestra organización la única pega que vemos es que nos hacemos un seguimiento de todo lo que hacemos, nos ponemos a hacer muchas cosas, pero nos cuesta hacer un seguimiento y rendir cuentas. Y yo creo que el cuadro de mando integral precisamente es la herramienta que necesitamos para ver el grado de consecución de los objetivos y una vez que les hayamos conseguido plantearnos objetivos que la sociedad nos demanda y que nosotros mismos como organización tenemos que ocupar. Entonces, estamos trabajando en una nueva revisión de los objetivos, como no puede ser de otra manera, porque esto tiene que ser constante, siempre tenemos que estar actualizados, tenemos que revisar todos los indicadores que tenemos, tenemos que ver qué objetivos ponemos para cada uno de los indicadores. Estamos creando, hemos creado ya herramientas, no solo para la ingesta de datos, que hemos trabajado mucho sobre ello, tenemos una aplicación que gracias a Fernando Ransan, fundamentalmente, que nos ha apoyado mucho, hemos conseguido automatizar muchos de los indicadores que teníamos, porque cuando partíamos de esto en 2017, más de la mitad de las fuentes de los indicadores no estaban automatizados. Y esto no puede suponernos más trabajo, esto tiene que servir para mejorar nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también tenemos para este año 2022 previsto una difusión por todos los centros de la aplicación Superset, Apache Superset, que es la herramienta que hemos elegido para la visualización y análisis de los datos que nos ofrecen esos indicadores. Ya tenemos unas tendencias a lo largo de todos los años y tenemos mucho avanzado y los frutos para la organización ya les estamos empezando a ver y esto solo puede ser el comienzo de un camino. Así que yo creo que con esto… Muchas gracias, Rosana. Bueno, nos queda un poco hasta el descanso. Yo voy a hacer una pregunta a cada uno de mis compañeros de mesa, pero si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta, pues también puede hacerlo, ¿vale? Juan Ramón, ¿cómo ha avanzado el proceso de digitalización en los archivos estatales? ¿Se han adaptado los archivos estatales a la ley y administración? ¿Puede ser PARIS un buen ejemplo para la administración? Sí, sí. Yo creo que nuestra organización además es pionera en herramientas digitales para la gestión del patrimonio documental e histórico-documental y en eso Archivos Estatales es una organización perfectamente adaptada. Nos queda desarrollo de PARIS, nos pueden hacer muchas cosas, pero eso es algo que venimos haciendo desde 1985. Esta organización ya firmó el primer convenio con el Corte Inglés, si no recuerdo mal, o la Fundación ADC-SIDM para digitalizar documentos cuando no se estaban haciendo en ningún lugar del mundo, incluye Estados Unidos. Esta organización está adaptada al cambio a las herramientas digitales, ¿no? PARIS es el único programa de gestión interna, pero también de descripción y de discusión de patrimonio cultural desarrollado por una administración pública en todo el territorio nacional y yo me atrevería a decir que prácticamente en buena parte del mundo. Esto lo vamos haciendo. Luego hay quejas que si PARIS se apaga, se enciende. Bueno, eso son incidencias de la cotidianidad. Pero la cultura, y vuelvo a lo que dice, la cultura organizativa en torno a la digitalización de los procesos, eso está subido por el 100% de la organización, sin ningún lugar a dudas. Muy importante. Muchas gracias, Juan Ramón. A ti, Ricardo, me gustaría preguntarte cuáles son las principales tareas pendientes de los archivos estatales en la gestión. ¿Cuáles son los proyectos que crees que deberían priorizarse de cara al futuro, sobre todo como consecuencia de la última autovaluación? Voy a contestar esto y aprovecharlo para explicar mi libro también. Creo que hay muchas cosas pendientes, pero intentaré ser lo más conciso posible. Yo creo que fundamentalmente es satisfacer las expectativas de nuestros grupos de interés. Esto de mil formas diferentes. Tenemos ejemplos de lo que se ha hecho en Tesoros Digitales, un proyecto que a Cristina cada vez que lo explica le falta tiempo para explicarlo bien, porque son 29 y 22 proyectos. Pero es que fundamentalmente hemos aprendido a gestionar el benchmarking como experiencia de casos aprendidos e implementarlos en nuestra organización y sobre todo conjugar con grupos de interés hasta ahora inexplorados. Por ejemplo, con los artistas, con generadores de productos de merchandising, con personas que generan audiovisuales, con personas de tercera edad. Y otra manera sería intentar medirlo de manera más empática. Habéis mencionado ahí la existencia de nuevos grupos de trabajo. Bueno, yo aprovecho esta jornada para avanzaros que ahí ya hay un décimo grupo de trabajo, que es el de desarrollo del multilingüismo, con el cual de manera transversal estamos abordando los grupos de interés desde otra percepción mucho más empática en cuanto intentamos transmitir nuestro conocimiento a través de lenguas diferentes, culturas diferentes, conocimientos diferentes, empatías diferentes y por lo tanto intentando adaptar a esos territorios que a veces se pueden sentir no excepcionalmente llamados por nuestro excelente patrimonio, porque justamente no enlazamos empáticamente con ellos. Y en tercer lugar, con generación de proyectos como con el que estamos abordando desde el grupo del mapa de conocimiento, que es intentar comprender a los opositores. Gran experiencia. Intentar preguntarles cómo ven nuestros procesos a través de encuestas, a través de reuniones que vamos a tener para conocer, conocer realmente esa experiencia del tercero. Es decir, sería trasladar el concepto de difusión y participación a otra esfera, que sería la contribución. Permitir la participación de ese conocimiento que son nuestros usuarios, porque el conocimiento no únicamente lo generamos como nosotros, como funcionarios, y miembros de la organización, sino que tenemos que saber aprender y asumir y asimilar el conocimiento de aquellos que nos utilizan de manera inteligente, de manera egoísta, pero de manera también que les permita participar. Yo creo que es fundamentalmente en diferentes proyectos, esos serían los conceptos que yo creo que deberíamos desarrollar y en los que deberíamos profundizar. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Y ahora, Rosana, con su experiencia en el cuadro de mando de todos estos años, me gustaría preguntarle qué recomendaciones harías a otras administraciones que quieren trabajar en la elaboración de un cuadro de mando integral. Con tu experiencia de estos años, ¿qué dirías? ¿Qué hacer y qué no hacer? En primer lugar, yo recomiendo la herramienta porque permite a la organización no solo saber dónde está, sino adelantarse al futuro, porque permite una visión hacia futuro de cuál va a ser el rendimiento de la organización y adelantarse a las expectativas de los grupos de interés, como comentábamos. El camino no es fácil y hay que dedicar muchos medios personales y materiales, pero yo creo que es una herramienta fundamental para que una organización pueda considerarse excelente. El saber lo que hace, cómo lo hace, el intentar mejorar cada día y el tener controlado todo, segmentado, como nos permite un cuadro de mando integral, yo creo que es fundamental para cualquier organización. Entiendo que posiblemente recomendarías reducir el número de indicadores. Sí, estamos en ello. Muy bien, pues alguna última pregunta, no sé si alguien quiere preguntar algo. Si no, a Juan Ramón le hago una pregunta adicional, que es, ¿cómo analiza el entorno, en la subdirección general, los archivos estatales, cómo analiza el entorno para intentar comprender mejor el ecosistema? Seberiano, contesta, por favor. Bueno, no reúno, no reúno, que no reúno. No quiero soltarme, pero no me hagan. No, si tuviera que decir, yo siempre me voy a centrar en el tema de dirección. Si tuviera que decir una conclusión, a mí sinceramente llevo también como Mercedes, como Seberiano, muchos años en la organización, el presente no me preocupa lo más. Mira, el tándem ha sido estupendo, es el único tándem hecho en toda España o concedido en toda España. Es decir, no me preocupa lo más mínimo, por una sencilla razón, porque como Seberiano ha dicho, lo hicimos en el año 90. Si esto son cosas que venimos haciendo. Los planes de resiliencia me preocupan como miembro de la... Nada, absolutamente nada. Si lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, porque lo que hemos hecho hace muchos años. Es decir, a mí qué más me da un contrato de descripción, SACS venga por resiliencia o venga por capítulo 6 de nuestro propio presupuesto. ¿Qué más me da? Más gestión, menos gestión, más esfuerzo. Vale, lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, el futuro. El otro día decía Bill Gates que Google va a necesitar 4.000 personas a contratar en los próximos dos años. Y esas 4.000 personas son filósofos, gentes de letras, historiadores. No necesitan tecnólogo, necesitan pensadores de futuro. Entonces, el otro día también considerarían... Y matemáticos. Exacto. Porque son medio filósofos. O sea, la matemática se mueve en ese ámbito de la lógica y la filosofía. No lo olvides. El otro día, Sabriano y yo estuvimos en la presentación de la ley de la memoria. Bueno, era una jornada, de hecho, convocada por las asociaciones en el Congreso. Y hablábamos de algunas necesidades del futuro. Y eso sí que me preocupaba. Para nuestra organización. Y me preocupaba ese futuro porque uno de nuestros grandes déficits... No tenemos una ley de archivos. ¿Hay ley de archivos de la Administración General del Estado? ¿Alguien la conoce? Yo conozco la de las 17 autonomías. Pero no conozco la ley de archivos y de gestión de documento público de la Administración General del Estado. Eso me preocupa. Me preocupa que cuando me meto en la Administración Digital, en la Secretaría de Administración Digital... ...y empiezo a ver los archivos de preservación digital y de gestión de documentos nativos digitales... ...me quedo colgado en una pestaña que dice... ...de esto se ocuparán archivos estatales. Eso me preocupa para el futuro. Y otra cosa que me preocupa para el futuro es... ...¿van a tener nuestros hijos y las generaciones siguientes la memoria que yo tengo de mi pasado? Ellos la van a tener en ceros y unos en metadatos. La van a tener. Estamos haciendo algo por eso. Eso es lo que me preocupa. Todo lo demás lo hemos hecho siempre. Saber decía una reflexión sobre ello también. Está en la misma línea que ha contado Saber. Mi reflexión final. Y con eso yo cierro mi intervención porque ya me estoy metiendo en filosofías... ...y ahí el debate puede ser impreso. Muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, tenemos tres minutos para cumplir el programa. Ser respetuosos con el tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Si no me atrevo a hacer la última... ...a Ricard, ha mencionado antes el mapa de conocimiento. A mí me parece, yo lo conozco, me parece una herramienta impresionante para una organización... ...como los archivos estatales, que lo que tiene precisamente es que gestionar el conocimiento. Y si nos podrías contar, Ricard, un poco tu experiencia o cómo crees que puede ayudar... ...el mapa de conocimiento a la gestión de los archivos. Sí, el mapa de conocimiento sí es una herramienta muy sencilla porque son dos ramas. Un directorio de especialistas asociados a niveles de conocimiento y luego cómo se documenta... ...en forma de repositorio ese traslado del conocimiento tácito a un conocimiento documentado. ¿Para qué sirve? Sirve para detectar lagunas de perfiles de especialistas en nuestra organización. Por ejemplo, si detectamos que faltan pocas personas en conocimiento de administración electrónica... ...deberíamos promover planes de formación al respecto. Retener ese talento antes de que no huya y deje un vacío insondable en nuestra organización. Y al mismo tiempo debe servir también para empoderar a esos mismos especialistas... ...y que sean ellos los que conformen la docencia y los planes de formación... ...y invitándoles a que lo documenten de manera más sostenida. ¿Para qué? También para ayudar a aquellos futuros compañeros, en forma reitero, de opositores... ...que les permita conocer lo que requerimos a través de nuestros contenidos... ...de los temarios de las oposiciones. Es decir, yo creo que tiene una pluralidad bastante interesante de utilización de esta herramienta... ...y estamos en su implantación. Bueno, Miguel. Muy bien, pues como observador y colaborador creo de verdad que se ha avanzado mucho... ...por parte de los archivos estatales en el ámbito de la gestión. Y de verdad que os animo a seguir en este camino. Que la historia es que es un camino un poco desasosegante... ...porque la mejora continua nunca se acaba. Es decir, implica que siempre tienes que mejorar algo, ¿no? Y eso pues es verdad que es un poco, provoca un poco desasosiego... ...pero al final, una vez que te metes en este camino... ...te das cuenta de que es el único a seguir, de verdad, por las organizaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.